Queridos amigos y amigas, tengan una cálida bienvenida aquí a mi canal. Con ustedes su anfitrión Pacoda. El día de hoy les presento a nuestras afamadas rosas Pity Mini, rosas Mini, rosas Miniatura, rosas Enana. Básicamente tiene varios nombres para definirla, como son rosas pequeñas. Entonces, básicamente han ligado su nombre con todo lo que es miniatura. Incluso otros le conocen como rosas Bonsai. Bueno, personalmente tenía una colección, no diré colección, tenía un trío de plantas, un trío de rosas Mini. De las cuales una lastimosamente murió, ya no está en este mundo. Pero estas dos permanecen intactas, no diré intactas. Una permanece intacta y otra la daba por muerta. Si han visto mi video de un regalo para ustedes, que voy a dejarlo en la descripción para que puedan ir a verlo. Y mostré a esta rosa. A comparación de aquel video, ahora está grande y ya salió muchas hojas. Creí que la planta había muerto. A la planta de las rosas, tanto a las rosas normales como a las rosas miniatura, van a ser muy propensas a que las plagas le ataquen constantemente. Más que todo también, los hongos, el oidio, básicamente va a causar putrición en toda su estructura de la planta. Lo cual realmente me molestó mucho. Sin contar de que el pulgón verde le va a transmitir algunas enfermedades, la cual va a poner a la planta un poco flácida. Y estas tienden a morir, si es que no le haces una poda adecuada. Muchas veces se podar por demás cuando les da esta especie de enfermedad y la planta tiende a morir. O tienen que hacer una poda, por lo menos quitar la mitad de su tamaño y la planta vive. No recuerdo qué enfermedades y a decir verdad, ni siquiera sé cuál es su nombre. Simplemente los pulgones verdes le transmiten una enfermedad, una bacteria, lo que sé, pero la cual va a provocar que la planta se deteriore poco a poco y se ponga flácida. Pero antes de ir a las enfermedades, quiero presentarles aquí esta mi otra rosa. Miren estas hermosas flores. En un momento les muestro con más detalle a mis dos plantas. Miren estas flores, qué belleza. De dos colores, rosa y amarillo. Esta es de color rojo. Si mal no recuerdo, esta es la de variedad roja, príncipe negro. El primer punto, el sustrato o la tierra. Para las rosas mini o pitimini o rosas miniatura, como quieran llamarle, o rosas bonsai. La tierra tiene que ser muy fértil. Es un equilibrio muy, muy delgado entre una tierra que esté sobrefertilizada a una tierra que le falte fertilizante. Yo muchas veces he tratado de fertilizar a las plantas sin mucho éxito porque me dejo ganar con la tentación de colocar más humus de lombriz, que es algo natural, de lo normal. El humus obviamente va a aportar potasio, es un fertilizante universal natural muy, muy enriquecido y muy bueno. El detalle es que el humus de lombriz va a atraer a ciertas plagas por el exceso de nitrógeno o materiales orgánicos. Ejemplo, una de las plagas con las cuales sé combatir mucho, realmente combatir, suele ser el colémbolo. Porque simplemente son bichitos muy pequeñitos, casi como del tamaño de las arañas rojas o un poquito más, que vive en la tierra de las plantas. Y cuando los riegas, éstas se van a la superficie y empiezan a saltar como si fueran pulgas. Lo que pasa con estos colémbolos, si hubiera solo unos cuantos, obviamente es inofensivo, pero como se reproducen rápido, estos colémbolos tienen tendencia a comerse la raíz de las plantas. Pueden sacar a la planta que esté afectada con esa plaga y las raíces van a ser solo una bolsa inflada de aire. Nada más. Se comen todas las raíces hasta el centro. Y si parten de la planta, van a encontrar a los colémbolos caminando dentro el tallo de la planta. Así que si exageran en fertilizar a su planta, en maceta obviamente, corren el riesgo de que aparezcan los colémbolos. Si es que en la tierra obviamente hubo algún huevecillo que se quedó y estos ya comienzan a brotar y comienzan a reproducirse. Así que si quieren hacer una correcta mezcla de rosas, obviamente va a haber para comprar tierra especial para rosas, pero sinceramente en mi país no voy a encontrar eso fácilmente. Y si la encuentro, tiene un precio bastante elevado. Así mejor yo hago mi propia tierra para rosas. Como tiene que ser fertilizada, simplemente hago una mezcla de 80% o materia orgánica, que dentro del 80%, un 10% va a ser humus de lombriz. El resto va a ser arena de río, con tal de que tenga un buen drenaje. Luego, una vez que tengamos una tierra bien fertilizada, a la planta vamos a tener que fertilizarla cada tres meses. Entonces, consume y traga literalmente mucho fertilizante, pero mucho fertilizante, mucho nutriente. Hay que admitir que las rosas, por más que no sean aromáticas, porque una característica de las plantas que les gusta mucho fertilizante es el aroma. Si sus plantas tienen mucho aroma, o sus hojas, o sus flores, es que requieren mucho fertilizante para que inviertan en el aroma. También en las flores, obviamente, ¿no? O en su estructura. Si la flor no tiene mucho aroma, entonces simplemente va a ser una fertilización normal. En el caso de las rosas, esta particularmente no tiene aroma. Es su característica. Hay rosas mini con aroma. Eso sí, con un perfume delicioso, pero estas no. Pero por la cantidad de flores que sueles sacar, es mejor darles un fertilizante, y vuelvo a reiterar, cada tres meses. Por lo menos una cuchara de humus de lombriz por encima de su tierra, o bien cada finales de invierno o principios de primavera, pueden hacer un cambio de tierra. Simplemente la maceta que ven aquí todavía es una maceta grande. Estas rosas pueden vivir en macetas pequeñas como esta. Y pueden hacer un cambio de tierra casi total a finales de invierno y también principios de primavera. Cuestión de que esa es la época en que la planta se reactiva y entra en floración intensa. Esta es la verdadera rosa. Miren, las raíces son cortas, son pequeñas, pero lo demás era de los pastos. Todo lo que daba vuelta a la maceta era raíces de los pastos. Bueno, voy a hacer el trasplante. En segunda instancia, obviamente después de hablar de la tierra que tiene que estar muy fertilizada y de que puede vivir en macetas cómodamente pequeñas, esta planta va a requerir poda. Una poda drástica a cada cierto tiempo, una vez al año por lo menos. Lo que se hace para que la planta tenga una fortaleza al comenzar la primavera es quitar todas las hojas, todas las hojitas. No tengan pena, no tengan miedo, la planta no va a morir. Simplemente le cortan todas las hojitas, dejando solo los tallos con las espinas. Y lo que va a suceder luego es que la planta, y esto lo reitero porque lo dije esto en uno de mis videos más antiguos y más virales que es esqueje de rosas. Ahí menciono y también les digo que la rosa tiene la habilidad de hacer fotosíntesis a través del tallo. Si no tiene ninguna hoja, sigue haciendo fotosíntesis por el tallo. De esa forma la planta va a poder sobrevivir tranquilamente a una poda drástica. No va a haber necesidad de tener un cuidado de dejar por lo menos una hojita para que esta brote. Hay plantas que si cortas todas las hojas, muere. No, esta no, va a brotar tranquilamente. Y es más, le va a caer muy bien. Luego, cuando ya sea primavera y verano y entre en época de floración, lo que tienen que hacer con las rosas mini y también las rosas normales, que básicamente es el mismo cuidado, simplemente, a ver, les muestro aquí con un ejemplo. A ver, a ver, a ver, aquí está. Ahora, esta florecita de aquí, cuando se ponga, digamos, muy antigua la flor, tienen que buscar el brote más cercano. Ejemplo de esta rosa o de esta flor es este, miren. Aquí está la rosa, la flor, aquí está el primer brote y hojas nuevas. Tienen que cortarla de acá. Cerca del primer brote. De hojas, obviamente. Y de esa forma, la rosa va a dar y no va a parar de dar flores. Todo primavera y verano pueden hacer la poda. Apenas la rosa se pone bastante antigua, bastante vieja, entonces simplemente buscan donde está el primer brote, aunque sea de 10 centímetros, no importa. Buscan nuestro primer brote y le cortan a unos 1 centímetro a 2 centímetros por encima del brote. Cuestión de que cuando cicatriza siempre se seca un buen tanto y cuestión de que no afecte al brote nuevo. Y de esa forma van a ver que va a promover la floración y van a tener de manera incansable flores y flores y flores. Ese es el secreto. El secreto de que tenga muchas flores es la poda. Y obviamente combinando con un buen fertilizante o con una tierra muy bien nutrida. Tiene que invertir para poder dar. Así que una poda, un fertilizante. Bueno, ya tienen rosas constantes. Pueden incluso tener un ramillete entero de flores. Eso ya van a poder verlo y desarrollar la habilidad cuando comiencen a practicar, a podar la planta. Y van a ver que de aquí a un tiempo van a sacar ustedes mismos unos rosales increíbles. De ahí a exposición solar. Estas plantas sí exigen mucho sol. Exigen sol. También pueden vivir tranquilamente en semisombra. Pero una semisombra muy luminosa, se podría decir. Es preferible tenerlo más en el sol. En semisombra obviamente va a crecer, va a desarrollar, pero va a ser muy lento. Va a ser lento. Esta planta, como les dije, hace fotosíntesis por el tallo, lo que significa que sí o sí necesita y requiere bastante exposición solar. En cuanto al riego, a esta planta le va a gustar mucho la humedad. Así que en primavera y verano pueden regarle de dos a tres veces a la semana. Va a requerir mucha, mucha humedad. Y para otoño e invierno ya uno debe disminuir los riegos en otoño una vez a la semana. Y en invierno ya cada que el sustrato esté seco. Y recuerden, tienen que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre que esté húmedo y realmente encharcado y que desarrolle hongos. Esta planta es muy propensa a los hongos. Así que va a ser una línea delgada. Pero con un poco de práctica van a ver de que les va a dar un buen resultado y la planta va a disfrutar mucho de la humedad. ¿Qué plagas le atacan a la rosa? Amigos, la rosa es propensa a todo tipo de plagas. Una de las más comunes es el oído o un hongo. Que van a ver de que en las hojitas se le pone un poco blanco. Hay como una pelucilla blanca muy fina. Y si agarran la hoja y la huelen, tiene un olor típico del moho o de cuando algo se pudre. Entonces tienen que utilizar algún elemento como aceite de anem, jabón potásico o bien jabón de azufre también pueden utilizar para eliminar el hongo. Lo malo es que cuando utilizan estos elementos, las hojitas tienden a secarse rápidamente. Pero no hay mucho problema. Mejor a que seque las hojas a que afecte incluso a las floraciones. Ah, y el pulgón verde. El pulgón verde le va a encantar comerse a esta planta. ¿Por qué le va a encantar comerse? No tengo idea, pero realmente van a encontrar cantidades grandes en rosas, en los pulgones verdes. Y lo malo es que le transmiten una enfermedad que lo vuelve flácida. Cuando se dan cuenta que su planta está enferma, cuando pierde las espinas. Las espinas, si una rosa tiene mucha espina, es símbolo de que la rosa está muy bien tratada y está sana. Pero si ven un tallo de rosas o una planta de rosas que tiene muy pocas espinas o no tiene espinas. O está muy enferma o bien le está afectando algún tipo de enfermedad sistémica. Y con ausencia de espinas significa que la rosa está enferma. Luego, ¡ay! La araña roja o arañuela roja va a atacar a estas plantas de manera frecuente. Si encuentran eso, el tratamiento es una poda total. Todas las hojas podenlas, como si fuera invierno. La podan toda, agarran algún insecticida o asitinem, como les dije, que es agua universal y jabón potácico. Y bañan todo el tallo. Cuestión de que esté limpia. Incluso la tierra, si es posible, pueden cambiarla. También le va a atacar la mosquita blanca. Básicamente es un panel de atracción para plagas. Solo tienen que estar atentas. Bueno, más de eso, ya les hablé de los colémbolos. De que van a hacer aparición en la planta o en la tierra, básicamente. Y le va a hacer mucho daño. ¿Cómo remediar los colémbolos? O cambian de tierra, pero tarde o temprano van a volver porque queda huevos en la tierra. O incluso dentro de la planta. O hay otra opción. Esta opción a muchos no les va a gustar. Simplemente es comprar un insecticida que sea noble para las plantas. Que no las mate. La preparan en agua y la ponen en la tierra directamente. Lo malo es que va a matar toda materia orgánica de la tierra. O sea, lombrices, que son muy útiles. Van a morir junto con los colémbolos. Algunas bacterias que son beneficiosas para la planta. Y todas van a morir. Así que una vez que utilicen alguna especie de insecticida y la apliquen en la tierra para que mueran. Lo que tienen que hacer luego es hacer un cambio de tierra nuevamente. Para que la tierra esté nutrida. O bien pueden esperar varios días hasta que esté todo muerto realmente. Y pueden quitar un poco de tierra y poner encima una tierra más fértil. Cuestión de que la de arriba empiece a fertilizar la de abajo con cada río que se hace. A las rosas les va a caer bien el frío. Puede crecer bien en climas que tengan todas las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Pueden aguantar heladas, pero no heladas prolongadas. Ciertas heladas de unos días y ya. ¿Por qué les gusta mucho el frío cuando bajan las temperaturas en la noche? A la planta le promueve la floración. Van a ver que si tienen plantas en un lugar cálido o unas rosas. Va a dar flores, va a dar flores. Pero va a haber un rato en el que va a parar y no va a querer dar ninguna rosa. Ninguna flor. El problema es de que fuera de las podas, fuera de todo eso, la planta se cansa. La planta necesita algo de reposo. Entonces, como es un clima constantemente cálido, la planta simplemente dice, aquí paro por ahora y quiero descansar. Pasado unos meses, va a dar floración nuevamente abundante. Póngale de uno a tres meses. Toda una temporada o toda una estación. Pero sí o sí va a parar su floración en algún momento. Pero cuando hace frío, la planta entra en constante emergencia. Y lo que hace es promover floración y floración y floración sin parar hasta finales de otoño. Incluso mis flores dieron en invierno una que otra flor. Nada más. Pero en verano o otoño dan así unas flores magníficas. Muy bien amigos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Denme like, compartan mi video como cualquier otro video que dé, bueno como cualquier youtuber que les dice eso. Pero amigos, me encanta hablar con ustedes. Deseo de todo corazón que estén bien allá en sus casas. Gracias por ver mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Así que amigos, hasta la próxima. Chau.